Gracias, gracias Carrefour. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema. En estos días se hizo público una denuncia contra Molinari. Molinari fue denunciado por acoso. Molinari, para quienes lo no conocen, es un ex atleta olímpico. Muy, muy, muy conocido. Muy conocido, muy importante, muy prestigioso en el deporte. Pero una niñita que entrenaba en su institución. No con él directamente, pero él sí era el coordinador de la... La institución en la que ella entrenaba. Creo que también entrenó con su mujer. Y entrenaba con su mujer, justamente. La entrenadora era la mujer de Molinari. Paula empezó una situación de acoso que duró dos años. Maju, que empezó con una niña cuando tenía 15 años. Y que es muy espantosa, realmente. Sí, sí, hoy estaba leyendo los chates. Vamos a hablar con la mamá de esta niña para ver cuál es la situación. Obviamente vamos a reservar su nombre, que así lo pidió. Y obviamente el de la menor. Pero bueno, la situación, siempre las situaciones de acoso son gravísimas. Pero en este caso, él era como una especie de... De referente. De referente. Y esta niña iba a su lugar, ¿no? O sea, que tenían una relación cuanto menos muy estrecha y de algún tipo de confianza. Quiero creer o no, eso no implica que esto le dé derecho a nada, ¿no? Pero digo, es un lugar donde ella iba y donde seguramente es una situación de poder absoluto. Vamos a decir también que en el descargo de Molinari que hizo oficialmente, él lo que aclara o lo que quiere aclarar, por eso va a estar interesante lo que vamos a charlar ahora, es que él dice grooming, dice que no abuso. Él se refiere a estos mensajes con esta exalumna. Y dice, es importante aclarar que eso no implica ningún tipo de abuso ni contacto físico con la menor, sino que hace referencia a aparentes mensajes míos inapropiados. Lo que estamos conociendo en los últimos tiempos como grooming. Por eso es importante lo que vamos a hablar ahora. Claro. Con respecto a lo que dice él. Tal cual. Vamos a hablar con la mamá de esta niñita. ¿Cómo le va? Gracias por la comunicación, muy amable. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estate tranquila, ¿eh? Vamos a hablar tranquilas, ¿eh? Gracias. Mi amor, ¿estás bien? ¿Querés buscarte un vaso de agua? No, estoy bien. Bueno, dale. Vos, con tu tiempo, como puedas, acá no hay apuro para nada y estamos para escucharte y tratar de entender lo inentendible en realidad para ver también cuál es tu situación, la de tu niña y cuáles son las novedades. Así que tranquila, nosotros estamos acá para acompañarte. Contame si esto es así, digo, ¿cómo empieza? O sea, tu niña va a tomar clases al instituto de... ¿es de la pareja? ¿Es de él y su pareja este lugar? Sí. Está bien. Es el matrimonio. Ajá. No, no para involucrarla a ella porque ella no tiene nada que ver, pero digo, como para poner en contexto que tu niña iba al lugar de... Claro. De él y de su mujer. Ella pertenecía... Mi hija integraba el grupo que coordinaba a su esposa. Ajá. Mi hija inició ahí en junio del 2020. Ajá, sí. En ese momento ella tenía 15 años de edad. Ajá. ¿Y cómo empiezan ellos a tener, digo, como para entender, cómo tiene él, no sé, el teléfono de tu hija o cómo empieza a querer tener algún tipo de contacto con ella? No, el contacto siempre fue a través de Instagram. Él al principio le recomienda más, Ju, a ella que empiece a subir algunos videos haciendo gimnasia para mostrar su perfil y, corregime si me equivoco, por supuesto, ustedes lo interpretan que tiene que ver con desarrollar su carrera deportiva, su carrera profesional. Correcto. Aparte, ellos tienen mucha actividad en las redes sociales. Claro, sí, claro. Salían promocionar, entonces, como que parecía como parte, claro. A partir de eso, Maju, tenemos para compartir, si querés, para que veamos y no tengas que relatarlo vos, algunas de los chats de las cosas que le escribía de generado a tu hija, a raíz de las historias que ella iba subiendo o cosas que iba mostrando en las redes sociales de un adolescente, por supuesto. El primero que estamos compartiendo dice, tenés cara de mala, puedo serte sincero, pero prometeme que que muere acá. Le dice él, ella le responde por qué a la cara de mala y le dice, sí, obvio. Bueno, pero pasalo efímero, porque estoy al horno, ¿no? Dice, pasalo a modo efímero, que es un modo en Instagram. Claro, aclaremos, modo efímero es, vos vas escribiendo en la red social y al pasar un tiempito se borran solos. Con lo cual la otra persona no puede guardar la conversación, pero se le puede sacar captura del pantalla. Sí, es algo que vaya haciendo captura. Seguimos. Estás muy linda, te hizo bien conectar con la familia. Un fuego, le pone él, ¿no? Él, dueño del instituto, del lugar donde ella entrenaba una disciplina deportiva. Y siendo un adulto, ¿no? Un adulto y una niña de 15. Una niña menor de edad. Ah, bueno, muchas gracias, le pone ella. De nada, usted se lo merece. Mi amor. Autoestima muy arriba. Bueno, le pone caritas, le pone. Cuando te vea en el gimnasio, me voy a poner rojo como un tomate. Ja, ja, le dice él. Pasamos a una conversación en donde se ve que él le está respondiendo a una foto que ella subió. Dice, pareces más grande en esa, no sé. Y ella le responde, me lo suelen decir. Y para colmo ahora, que sé la fuerza que tenés, llevaste la barra con una mano. Esto en referencia a la disciplina deportiva que ella estaba practicando, ¿no? Como un tipo con poder sobre ella que le está halagando en su fuerza. Y además, vamos a decir una cosa. Los anteriores mensajes que estabas leyendo, fíjate, él hace referencia a qué bien te hace estar en contacto con la familia. Le escribía durante las vacaciones sabiendo que ella estaba con su familia y él con la suya. Evidentemente no era una conversación. Eso no me agrave de todo. A ver, contame un poco. Porque él, en ese verano, estaba de vacaciones con su familia. Y nosotros estábamos de vacaciones en otra ciudad turística. Y cuando mi hija iba poniendo fotos, porque estábamos de vacaciones. Sí, lo típico que hacemos todos. Todos. Tal cual. Él le reaccionaba. Y ahí era que le decía, seguí subiendo fotos que me alegrase el día. Él estando de vacaciones con su familia. Sí, a ver, aunque hubiera estado solo en Buenos Aires, ¿no? Sí. No, ahí tengo que importar. Yo miro todo eso. Y estas conversaciones no se pueden poner en un contexto, en un diálogo profesional y sano entre un adulto y un adolescente. De ninguna manera. Claro. De ninguna manera. No, para romper la barrera profesional con el entrenador para con una covisita. La última que estábamos leyendo, que no terminamos de leer, yo solo les quiero decir que la última frase dice, ¿querés que te cuide un día de estos? Creo que me animo. Sí. ¿Querés que te cuide un día de estos? No, es un chat de manual de un típico perverso, de alguien que, digamos, intenta, yo diría, cobijar, pero entra, incluso trata de entrar por el tema de la edad, porque cuando le dice, parecés más grande, no sé si esto usted lo habrá notado, le está diciendo como que, yo a lo que te estoy llevando, en definitiva, te estoy llevando porque... Porque si no, porque ese comentario. Si no, porque sería, claro. ¿Por qué? Ahora, lo que te quiero preguntar es, si vos pudiste tener contacto con él, y si pudiste, digo, uno como mamá, no sé, me voy a negro y hago lo que Dios quiera, pero digo, vos pudiste tener alguna conversación con él, lo fuiste a ver, o tu hija viene y te muestra los chats y te dice, mira lo que me está pasando, ¿cómo fue la situación? ¿Cómo te enteraste? Ella ese verano no quería presentarse en enero a la pretemporada, que inician siempre a partir del 15 de enero, más o menos. Entonces le digo, eh, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? No, no tengo ganas, cuando ella nunca era de eso, al contrario, si podía estar el 10 de enero o en Reyes, ya quería estar en Buenos Aires entrenando, porque iniciar una, hacer una buena pretemporada significa tener un buen rendimiento durante todo el año, y en las pretemporadas se trabajan cosas específicas, puntuales, preparación física, para lograr después la dificultad en los entrenamientos. Me llamó mucho la atención, me dijo, no, preferiría volver en febrero, lo hablé con su papá, bueno, me dice, mirá, si no quiere, está plena adolescencia, dejémosla, jala, que si se quiere tomar unos días más de vacaciones. Bueno. Sí, lo que haría cualquier papá, cualquier mamá, decir, bueno, está cansado, no la presionemos, pobre. Claro, es una edad complicada, adolescencia, claro. Una disciplina que posterga muchas cosas. Bueno, entonces decidimos que sí, y retoma la actividad a partir del primero de febrero. La cosa que cuando volvía de los entrenamientos venía llorando, desmotivada, me dice, ¿qué te pasa? Estoy incómoda, no quiero ir más, no sé si quiero seguir con esto. Entonces ahí le sugiero que hablara con su psicólogo, que le digo, tranquila, no tomes una decisión apresurada, háblalo con su psicólogo, explícale, y bueno, si tenés que tomarte febrero, bueno, hablaremos en su momento con su entrenadora, ¿no? Ella venía de ser años deportista, perdón, ¿no? Ella venía de ser muchísimos años de chiquita deportista. Ella hace esta disciplina de los seis años, y está en Buenos Aires, desde los doce, por alto rendimiento. Ah, está bien. Es deportista de alto rendimiento. Claro. Ana, te hago una consulta. En un momento de la denuncia, vos lo que contás es que después de atravesar esta situación de mensajes y demás, en algún momento hubo contacto con él, donde él te pidió que no contaras nada, y en la denuncia también reflejas que incluso te ofreció becar a la nena. ¿Cómo fue esa situación? Para que no dijeras nada. Claro, el tema es así. Cuando ella habla con su psicólogo, él automáticamente le dice que me tenía que contar, y que yo después lo llame. Entonces, ahí ella me cuenta, yo miro el chat, empecé a observar todo, y dije, estos mensajes no se pueden encuadrar en una conversación profesional, ni de un vínculo entrenador, alumna, ni dueño de gimnasio. Sí, adulto y menor también, ¿no? Nada. De ningún momento lo podíamos meter en ningún lugar, claro. Con un adolescente mucho menos. Entonces, desde el chat de Instagram de mi hija, le mandé un mensaje y le puse que era la mamá, que había visto las conversaciones, que mi hija iba a dejar de ir a su gimnasio, y que ella iba a ver cómo le hacía llegar esto a su entrenadora, en este caso su esposa. Su esposa, claro. Y ahí automáticamente bloqueo la cuenta, y él al día siguiente trata de comunicarse conmigo, que todas esas pruebas y mensajes que me envió están en la fiscalía, pidiéndome que antes de tomar una decisión lo escuchara y hablara con él. Y bueno, ahí se desarrolló toda la necesidad de hacer la denuncia. Gracias por la comunicación, obviamente estamos acá, podemos, si te parece bien, hablarte en un par de días para ver cuál es la situación. Te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes por la... Gracias, un abrazo grande, estate tranquila, que va a estar todo bien. Muchas gracias. Son una mamá presente que supo percibir al instante lo que le pasaba a su hija, y eso es lo que te tiene que dejar tranquila, que está todo bien. Está todo bien. Está cuidada tu niña, quédate tranquila, muy cuidada, gracias a Dios. Y a vos. Gracias. Dale, te mando un beso grande para lo que necesites.